Martínez Pérez, José María Alice Buen día, profe, presente Hola, buen día Morales de Asís, Israel Ortiz Martínez, Francisco Presente Pérez Villarreal, Julio Presente Uxiao Presente Rodríguez Iguán Ropero Domínguez Pablo Presente Salvador Terruco Torres Aguilar Presente Y Carla Vianey, Salomón Ok, chicos Bueno Bien, voy a compartir pantalla y me comentan cuando la paga, ¿sale? Lo que voy compartiendo mientras A ver Josmar A ver Rejérzcanos la memoria, ¿qué fue el último que vimos? ¿O qué fue lo que vimos en la clase pasada? Ok Bien Muy bien, Josmar Bueno, la vez pasada estuvimos iniciando con el tema de internacionales de proyectos y estuvimos viendo algunas metodologías o modelos de trabajo, ¿no? Y si no me recuerdo estuvimos viendo este Scrum y también explicamos un poquito cómo funcionaba Kanban y vimos ahí cuando les comenté que podrían utilizar la herramienta de Trello, ¿no? Para poder trabajar así Ok Bien, pues el día de hoy vamos a comenzar con o vamos a continuar con estos ciclos o estas metodologías de trabajo Vamos a ver una metodología más Sale un ciclo más de trabajo conocido como PDSA Básicamente el PDSA Traducido al español es planificación, ejecución, comprobación y acción Y este ciclo Les voy a mostrar ahorita al final la imagen para que tengamos una idea Este ciclo es muy parecido al Scrum Siempre se hacen pues las cuatro fases, las cuatro etapas y constantemente está volviendo a iniciar, ¿sale? Empezamos con el plan, terminamos, empezamos con el plan, do, check y act Y cuando terminamos con este, iniciamos nuevamente con el plan, ¿no? Es un ciclo, digamos, repetitivo y constante, ¿sale? Muy, muy parecido a lo del Scrum Cada que terminamos un Spring, comenzamos uno nuevo, ¿sale? ¿Cómo es que funciona este ciclo o qué actividades se hacen dentro de este plan o dentro de esta metodología? Ahorita lo vamos a ver Antes que nada es importante conocer que este ciclo PDSA es una metodología muy utilizada hoy día por empresas Es muy utilizada porque se parece mucho también al Spring, ya que digo al Scrum, ¿no? Entonces, por eso, por la forma ágil de trabajar es que lo utilizan bastante Y la idea de esto es que quienes deseen mejorar su nivel de gestión Que básicamente es donde nosotros estamos ahorita trabajando Buenos días Ah, creo que fue bien ahí Y perdón, no estaba muteado, perdón No te preocupes Ok, decíamos que el ciclo PDSA nos ayuda mucho Sobre todo para quienes deseen mejorar su nivel de gestión, ¿sale? O la gestión de sus tiempos y de su trabajo Y de las características principales que tiene este ciclo Es que tiene un control muy eficiente de procesos ¿Por qué? Pues que, pues, obviamente las etapas son Bueno, las etapas que tiene son muy cortas, son muy poquitas, son cuatro nada más Y está muy, muy, muy definido lo que se hace en cada una de esas etapas Entonces, digamos, no hay pierde en ese caso Lo que se logra con esta metodología Pues precisamente es reducir al máximo o lo más que se pueda Pues los errores en la toma de decisiones importantes ¿Por qué? Porque nosotros sabemos muy, muy bien, muy específicamente Qué es lo que hacemos en cada etapa Y esa es la idea, ¿no? Y al ser un ciclo repetitivo Pues podemos hacerlo en cantidades de veces durante nuestro proyecto Y podemos incluso dividir en procesos más pequeños O en partes más cortas de nuestro software Entonces, usando este ciclo PDSA Nosotros ya tenemos más claro cuáles son los procesos, actividades Y pues todo lo que tenga que ver con las cuestiones de estandarizaciones ¿Qué se hace en cada una de las etapas? ¿Qué es lo que se trabaja en estas cuatro etapas de este proyecto O de este ciclo PDSA? Bien, como dijimos, la primera etapa es el plan o planificar ¿Sale? Aquí lo que vamos a hacer es establecer objetivos y metas Pues casi todas las metodologías, si se dan cuenta Cuando iniciamos siempre comienzan con planificar Con ingeniería de requisitos Con, este, en el caso del Scrum, no Son las tareas del Spring O sea, el backlog Entonces, todas esas cosas Al final de cuentas Pues se hacen siempre sí o sí En el inicio de cada uno de los sitios ¿No? Entonces, lo primero que vamos a hacer en esta primera etapa Pues no es algo muy diferente a la demás Es muy similar Establecer objetivos y metas necesarias Para obtener resultados de acuerdo a lo que nosotros esperamos ¿Sale? Cuando nosotros decimos objetivos y metas Nos referimos a todos aquellos objetivos específicos Los objetivos generales Los alcances Las limitaciones Todo lo que ya hemos visto en la unidad número uno Esto nos va a ayudar a que nosotros veamos Bueno, y la meta pues obviamente es En este caso finalizar el módulo O completar una parte del software O un porcentaje del mismo ¿No? Entonces, cuando nosotros establecemos esto Pues obviamente vamos a hacer Pues toda nuestra documentación La que ya comentamos ahorita Y además vamos a tener que hacer nuestro cronograma de actividades Es importante porque pues con base en ese cronograma Nosotros vamos a ver o vamos a tener la precisión Para poder pues trabajar sobre nuestras tareas Y sobre el tiempo que tenemos ya establecido Entonces, en esta primera etapa Es muy claro Objetivos y metas ¿Sale? Objetivos generales Objetivos específicos Alcances Limitaciones Supuestos ¿No? Es lo que vamos a hacer así Aquí básicamente En la etapa de planificación Después en la segunda etapa En la de hacer Pues ya vamos nosotros ahora sí A implementar estos nuevos procesos Que como tal pues es trabajar sobre el proyecto ¿Sale? Y cuando decimos trabajar sobre el proyecto Pues es ahora sí Esos objetivos que yo me he marcado Estas metas que yo tengo aquí Pues obviamente están convertidas en tareas Y esas tareas Pues las tengo que desarrollar Entonces Aquí es en este punto Es donde nosotros realizamos por lo menos dos cosas Lo primero Implementar o desarrollar o codificar Lo que ya hemos analizado Y lo que ya tenemos plasmado aquí En nuestros objetivos Y Posteriormente Documentar los resultados De las metas y objetivos Es decir Todo lo que ya nosotros Vimos Que ya tenemos aquí Lo vamos desarrollando Y lo vamos documentando ¿Sale? Al mismo tiempo Entonces Eso es lo que hacemos En la etapa número dos Que básicamente digamos Que la etapa número dos Pues es Pues como tal el desarrollo ¿No? La programación De nuestros ojos Y después tenemos La etapa número Número tres Bueno aquí importante Antes de pasar a la etapa número tres No saltarse tiempos De objetivos Ni metas propuestas Por lo menos Para esta metodología Sí Para esta metodología Del PDCA Esto digamos Que es vital ¿No? Yo Si tengo Por decirlo así En este pequeño ciclo PDCA Tengo Diez tareas ¿No? Y por Por alguna razón No sé Hay una tarea Que se me está complicando Que O alguien del equipo Se le está complicando No la puede terminar él Muchos lo que hacen Es que van saltando tareas ¿No? Y dicen ¿Sabes qué? Esa tarea la saltamos Al siguiente ciclo Y Hacemos nueve Bueno lo ideal O una de las cosas O una de las características Que tiene este ciclo PDCA Precisamente es esa ¿No? Que no podemos estarnos saltando Pues aquellas tareas Porque la idea de eso Es Recuerden que En la parte de planificación Hicimos un cronograma de actividades Entonces la idea es Que si nosotros ya tenemos Contemplados Ciertos tiempos Para poder realizar La entrega de mis objetivos Pues no podemos estarlos Pues retrasando ¿No? Y cuando te digo retrasando Es que nos estemos Constantemente Pasando de un ciclo a otro ¿Qué se hace? Por ejemplo Voy a preguntarle A ver Aparicio ¿Qué harías tú Como líder de proyectos Si ya asignaste una tarea Y esa tarea Por alguna razón El programador No la ha podido Terminar en el tiempo Y ya Digamos Ya se trabó ¿No? Ya Ya este Se está tardando mucho Y él mismo te ha dicho Que como que En ese momento No puede ¿Qué harías tú Para no afectar Tus objetivos Y tus tiempos Propuestos? ¿Qué haré yo? ¿Habla del trabajador O habla del trabajo? Tú como líder de proyectos Yo te digo ¿Sabes qué? Mira Ya llevo esa tarea Me debería llevar 8 horas Yo ya llevo trabajando Con el 15 Y no puedo avanzar ¿Qué harías? Bueno Para empezar Yo ya debería haber tenido Contemplado Que un caso así Podría haber pasado Y Pondría a otro El cargo Donde estaba él Y cambiaría A ese mismo A otro Con menos Esfuerzo Que requiera Y ya pues Después le bajo el sueldo Eres muy drástico Aparicio Pero bueno Sí De hecho Sí Tanto este como Scrum No sé si se los dije Pero tanto esta metodología Como la metodología Scrum Dice que si tú ya Si un programador O un desarrollador Ya trabajó En una tarea Durante determinado tiempo Pero Ya se le acabó el tiempo O ya se pasó el tiempo Pues lo que se hace O lo que se debería de hacer Es Este Pues cambiar la tarea ¿No? No posponerla Porque al final Le decíamos La idea no es Estar posponiendo tareas ¿No? Pero sí por ejemplo Siempre en un equipo de trabajo Vamos a tener Diferentes habilidades ¿No? Entonces Probablemente Pues que esa tarea Ya se tardó Ya se llevó el doble de tiempo Lo que podemos hacer Es cambiársela Por otra De otra persona ¿No? O de otra De otra persona Del equipo Que nosotros creamos Que sí puede O que tiene O que podría ayudarle Más bien ¿No? Entonces En algunas ocasiones Se cambian tareas O en algunas otras ocasiones Se le dice A alguna persona Que ya esté avanzada En su En su sprint Se le solicita Pues la ayuda ¿No? Para que pueda proporcionarle Precisamente Ayuda a él Ya que tiene Digamos Pues más tiempo Adelantado Entonces Bien sea que se le ayude O bien sea que se le cambie La tarea Estas dos Digamos Como que situaciones Se pueden dar En estos ciclos ¿Vale? En estas metodologías De trabajo Bien Después hacemos Bueno Hasta este punto Tenemos dos ¿No? La planificación Donde establecemos Metas y objetivos La La parte de hacer Donde implementamos Y documentamos Todas nuestras metas Y todos nuestros objetivos Y Finalmente Hacemos la parte De la verificación Bueno No finalmente La tercera etapa Es la parte de la verificación Aquí en la parte De la verificación Es importante Que nosotros Tengamos en cuenta Pues que Como decía Aparece No hay que tener previsto Pues muchas situaciones ¿No? Entonces Aquí en esta parte Lo que nosotros vamos a hacer es Vamos a volver a recopilar datos Vamos a volver a analizarlos Y vamos a analizar nuevamente Nuestros objetivos Dependiendo de la etapa En la que ya estemos O como vayamos avanzando En nuestro proyecto Nosotros aquí Lo que vamos a hacer es Digamos Como una revisión periódica De lo que llevamos Tenemos que ver Precisamente Que lo que nosotros Ya hemos puesto En los objetivos y metas Lo estamos cumpliendo Hasta este momento ¿Sale? Es importante Que nosotros En esta etapa Documentemos conclusiones Y a qué nos referimos Con documentar conclusiones Bueno Prácticamente es A que nosotros Tenemos que estar Poniendo Pues si los objetivos Y las metas iniciales Se están cumpliendo Lo vamos a ir Documento Lo vamos a ir Pues si en un documento Vamos a ir Escribiendo Como una especie De cheque Si estamos cumpliendo Con lo que hemos dicho Tanto en tiempos Como en actividades Entonces Esta comprobación Periódica Nos va a ayudar A nosotros A que sepamos Si estamos De manera O si vamos A la par Con lo que hemos dicho ¿No? Podemos realizar De dos formas Esta comprobación Una De forma paralela A la ejecución ¿Sale? Es decir Conforme vamos trabajando Vamos comparando Si tenemos Los objetivos Y las metas claras O las vamos Más bien desarrollando En los tiempos Y adecuados Y la otra Es que lo podemos hacer Al final De todo este De todo este De todo este ciclo ¿No? Entonces Bien sea que Conforme vayamos avanzando Vamos analizando Nuestros objetivos Y metas Para ver si se van cumpliendo O Al final De De cada De cada ciclo ¿Sale? ¿Qué sucede Si por alguna razón Nosotros vemos No sé Vamos a imaginar Que tenemos un proyecto Y lo dividimos Cada módulo Por ciclo Y tenemos cinco módulos Entonces tendrían que ser Cinco ciclos ¿Qué sucede Si por ejemplo Terminamos de hacer Nuestro paso número tres Nuestra verificación Y nos damos cuenta Bien sea que lo hayamos Hecho de manera paralela O que lo hagamos hecho Al final De cada módulo Ya tenemos nuestra verificación Y nos hemos dado cuenta Que Pues que no No cumplimos del todo Con los objetivos Y las metas O a lo mejor Nos pasamos de tiempo O a lo mejor Algo nos Nos sucedió No 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 estuvimos O no cumplimos Con lo que habíamos dicho En el cronograma De actividades ¿Qué podemos hacer En ese caso? Bueno La etapa número cuatro De actuar Precisamente Nos ayuda a eso Tenemos que modificar Las metas Según lo que nosotros Hemos Hayamos hecho Si por ejemplo Vamos de manera paralela Viendo Que no estamos cumpliendo Con algunos de los objetivos Cuando nosotros Terminemos Esta parte O este O este ciclo Pues lo que tenemos que hacer Es reunirnos con el equipo Y sacar conclusiones Y analizar Y ver Por qué fue ¿Qué sucedió eso? Entonces Si fuera necesario El resto de ciclos Que vienen Que vienen adelante Se tendrían que modificar ¿Vale? Por poner un ejemplo Tenemos cinco módulos Y vamos a imaginar Que en cada módulo Vamos a aplicar Un Esta metodología ¿No? Este De inicio a fin Entonces Realizamos nuestro primer módulo Y hacemos la planificación La ejecución La comprobación Y justo en la acción Nos damos cuenta Que habíamos dicho Que íbamos Vamos a cumplir Con 20 tareas En un tiempo De 30 días Y nos damos cuenta Que pues al final Hicimos 20 tareas Pero lo hicimos En 40 días ¿No? ¿Qué sucede? Pues que obviamente Esto le va a pegar A toda la planificación Del resto de módulos Y del resto De Tareas ¿No? ¿Por qué ahora Si nuestro segundo ciclo En nuestro segundo ciclo Teníamos por ejemplo Contempladas 20 20 horas Pues probablemente Tengamos que irle Restando de esos ciclos Para poder ir Y este Pues pasándoselas A estas Que ya nos Que ya nos comimos ¿No? Por así decirlo Entonces Recuerden que siempre Cuando trabajamos En un proyecto Y sobre todo Cuando trabajamos Con tiempos Y el cliente Pues es muy específico En esa parte De los tiempos Si debemos De tratar De documentar Lo mejor Que se pueda En los tiempos Porque Pues muchas veces El cliente No espera O incluso Si estamos trabajando En una empresa Y ya hemos dicho Que vamos a entregar En determinado tiempo Algo Pues es un compromiso Entonces Al no poder Terminar Quizá en tiempo Y forma Pues obviamente Tendremos que Recuperar De esas horas Del resto De los índices La idea De esto Pues obviamente Es que no sucederá ¿No? Por eso es que Esta Este ciclo Es muy muy claro Con cada una De esas etapas Y Pues bueno Al final La etapa De acción Nos va a retroalimentar Pues todo lo que Hemos hecho ¿No? Si lo hemos hecho bien O por ejemplo Los hemos terminado En tiempos Pero pues vimos ahí Que nos faltó Algo de comunicación Un poquito O tuvimos Algunos problemas Ahí Este de Al momento De hacer merge En nuestras aplicaciones Y cosas así Pues entonces Pues aquí Lo vamos a retroalimentar Y En el nuevo ciclo Que comencemos Vamos a mejorar La idea de esto Es que Conforme vayan Vayan pasando Más ciclos Vamos a ir mejorando Nuestro Trabajo ¿Sale? Bien chicos Entonces Básicamente Este es El ciclo PDCA ¿Alguien tiene alguna Duda? ¿Alguna pregunta Sobre cómo trabaja? ¿Cuáles son las Que se hacen En cada una De estas etapas? Sí profe Bueno Hace rato Mencionó Como sprints Este también Se maneja por sprint No se manejan No se es sprint No se dice Como tal Se dice ciclos Pero sí Es muy similar Si te das cuenta El sprint Tiene un Easy En fin Es cíclico Y cada que terminas Pues obviamente Tienes más tareas Tienes una planeación Este ya lo incluye Dentro del mismo ciclo A diferencia del Scrum Este no te dice Cuánto tiempo Debe durar Cada uno de los ciclos ¿No? Ya ves que el sprint Te dice Entre uno Y cuatro semanas Este no No te dice Pero Al ser una metodología Cíclica Y en teoría Ágil O rápida No deberían de durar Tanto O sea No está como que He dicho En algún momento En algún documento En algún día Sabes que tiene que durar Cuatro semanas Como el sprint Pero la idea es que No duren tanto Porque precisamente Eso nos va a ayudar A que nosotros Podamos actuar De forma correcta En algún punto Imagínate por ejemplo Que este ciclo Dices No pues me va a durar Este ciclo De trabajo No sé Tres meses ¿No? A los tres meses Si por ejemplo Tu proyecto dura Cinco meses O seis meses Tú ya vas a estar A mitad del proyecto Entonces cuando tú Quieras checar aquí O corregir algo Que probablemente Estés haciendo mal En este ciclo Vas a tener muy poco tiempo Porque ya te queda Prácticamente la mitad Después de tu proyecto En cambio Si por ejemplo Tu proyecto dura Seis meses Y cada mes Estás haciendo este ciclo Pues obviamente En el primer ciclo Te vas a dar cuenta Si hay algo que mejorar Y tendrás todavía Seis, cinco meses más Para poder trabajar Entonces No hay un tiempo específico Es muy similar A la lección Pero Si de preferencia Se trabajan O generalmente Se trabajan Con tiempos Muy cortos De hecho El screw Por lo menos Nos habría tocado Trabajar el máximo Creo que ha sido Tres semanas Y el máximo Máximo Pero casi siempre Son dos semanas Cada sprint Del screw Pues por la Precisamente por lo que Te comentaba De que La retroalimentación Es más rápida Y al ser más rápida La retroalimentación Es más probable Que las siguientes tareas Las vayan mejorando Entonces aquí sucede Lo mismo Mientras más corto Es el ciclo Más Más pronta Vas a tener La retroalimentación Y te va a dar Más chance De poder ir mejorando Ok Entonces En este Cada ciclo Se planea Al inicio En el scrum Se planea Todo desde el inicio Y luego ya se comienzan Los ciclos De hecho La planeación Es una etapa Mira si te das cuenta La primera etapa Es planificación En la segunda etapa Es hacer La tercera etapa Es verificación Y la tercera Es actuar Entonces Al inicio En cada una De estas etapas Ya viene la parte De la planeación Entonces en cada ciclo Tú le vas a dedicar Un tiempo Para planear Otro tiempo Para hacer Otro tiempo Para verificar Y otro tiempo Para evaluar Y vuelves a empezar Nuevamente Terminas ese ciclo Vuelves a empezar Nuevas tareas Las planificas Las haces Las verificas Y retroalimentas Siguiente ciclo Más tareas Las vuelvas a planificar Las haces Las verificas Y las retroalimentas Entonces Dentro del mismo ciclo Ya está la parte De la planeación Es de hecho La primera etapa Ok Gracias Sale Ok ¿Alguien más Tiene una pregunta Una duda Sobre esta La metodología No Ok No perdamos El foco Chicos Estamos hablando Recuerden Un poquito De la administración De proyectos Entonces La idea De que nosotros Volvamos a ver Y volvamos a repasar Estas metodologías Precisamente Es para que nosotros En algún punto En algún momento Elijamos Alguna metodología De trabajo Para poder Realizar eso Adecuadamente No estamos En la parte Administración De recursos Recuerden Entonces Elegir una metodología Cuando estamos trabajando En el desarrollo De software Es vital ¿Sale? Ahorita es muy raro Alguna empresa Que no trabaje Con metodologías Casi todos Trabajan Bueno Por lo menos No conozco A alguien Que no trabaje Con una metodología Entonces Establecer Una metodología De trabajo Cada que estemos Trabajando Cada que estemos En un proyecto Nos va a garantizar Por lo menos Cierto control Cierta planificación Y Pues hasta cierto punto Pues un manejo De errores Ahí que quizá Si no lo tuviéramos Podríamos No podríamos hacer Bien ¿Cómo podríamos Poner esto En un ejemplo? Vamos a ver un ejemplo Ahorita Vamos a imaginar Que se requiere Programar una app Que gestione Neventualidades En una privada Y vamos a pensar Que esta app Necesita que cada condomino Pueda realizar su pago Desde la misma app Además Van a poder ver El visorial de pago Revisados A deudos pendientes Y el administrador Va a poder Pues realizar Sus actividades Dentro de la De la aplicación ¿No? Saber quienes tienen Adeudos Tener un reporte Pensual de ingresos Y egresos Y demás Entonces esta es la situación Necesitamos una app Que gestione O que administre Una privada ¿Sale? El condomino Va a poder hacer Algunas actividades El administrador También va a poder Pues accesar La información Entonces ¿Cómo podríamos Nosotros aplicar Esta metodología Bueno Si esa metodología De El PDCA En este ejemplo ¿Cómo podríamos Hacerlo? A grandes rasgos ¿Cómo se podría hacer? Bueno Dentro del plan Lo primero que vamos a hacer Dijimos es Pues trabajar Con nuestro objetivo general Y nuestros objetivos específicos El objetivo general Al final Siempre es El resultado Que yo voy a esperar Al final Al final De este trabajo Y el resultado es Realizar una aplicación Que permita gestionar Los pagos En una privada Listo Ese es mi objetivo general Ese es lo que yo necesito Alcanzar Al final O lo que yo voy a entregar Al final De mi proyecto Y los objetivos específicos Son cada uno De los pasos Que yo voy a ir haciendo Para poder alcanzar Mi objetivo general Que en este caso Los objetivos específicos Más adelante Se van a traducir En tareas Porque al final Cada uno De estos pasos Pues tendrán que ser Tareas Para poder tener Mi proyecto O mi objetivo general De manera Rápida Vamos a ver ¿Qué objetivos específicos Tenemos? Bueno Tenemos que generar El modelo de la base De datos Con el proyecto Desarrollar El módulo del back Tenemos que crear Un API Que permita la conexión Con la app Porque recuerden Bueno Ahorita casi todos Con APIs Entonces Si por ejemplo Nosotros ya desarrollamos Nuestro módulo web En una tecnología Y necesitamos Que lo consuma Una aplicación móvil Como Android O iOS Pues tenemos que Conectarnos sí o sí A un API Eso es definitivo Desarrollar nuestra app móvil Ni sea para Android O para iOS O para ambos Desarrollo de pruebas Corrección de errores Pruebas de regresión Sacar a A este No se llama productivo Se llama Como a soporte Como un test Antes del productivo Para validar el proyecto Lanzamiento en producción Y mantenimiento Y soporte Al final Digo es muy genérico Porque obviamente Para hacer una aplicación Pues hay muchísimas Muchísimas actividades Muchísimas tareas Sería una lista muy larga Pero En general Digamos que serían Como las actividades principales De ahí obviamente Ya vendrían Muchísimas más actividades O tareas Entonces Poniendo este ejemplo Este sería nuestro objetivo general Y estos serían nuestros objetivos específicos Entonces Esos objetivos específicos Nos van a ayudar Dijimos A alcanzar El objetivo general ¿Qué metas vamos a tener? Bueno Vamos a Bueno Una de las metas Que Que vamos a ponernos Es El tiempo ¿No? Cada cuánto vamos a estar entregando Estos objetivos Bueno Los primeros dos objetivos Los vamos a entregar en tres semanas Entregar los primeros seis objetivos En seis semanas De haber iniciado el proyecto Y así consecutivamente ¿No? Aquí básicamente Lo que estamos haciendo Es que estamos Poniendo una meta De entrega De actividades En determinados tiempos ¿No? Y Adjuntamos nuestro cronograma De actividades Que es lo que decíamos Esto se hace En la etapa uno ¿Sale? La planeación La planificación Hasta este punto Yo ya tengo muy claro Qué es lo que voy a hacer Cómo lo voy a hacer Y Qué voy a entregar En qué tiempo ¿Sale? Incluso ya lo tengo Aquí En mi cronograma De actividades Ya lo tengo Debilamente planeado ¿Qué es lo que sigue? Bueno Pues ahora sí Vamos a empezar a trabajar ¿No? Dijimos que La segunda etapa Es la de Hacer ¿Sale? Que en este caso Pues ya ir Implementando Entonces ¿Qué es lo que Vamos a ir haciendo? Pues vamos a A A ir Vamos a imaginar Que tenemos Que vamos a ir ejecutando A la par Nuestro Nuestro Check ¿Se recuerdan? Al final Nosotros podemos Ir ejecutando Podemos ir ejecutando De forma paralela Nuestro check A nuestro trabajo Entonces Vamos a imaginar Que ya tenemos Nuestro trabajo Ya hicimos Nuestros módulos Y que Hicimos pruebas Dentro de estas pruebas Vamos a pensar Que Dijimos ¿Sabes qué? Pues mira Hicimos pruebas Después de lo que nosotros Ya desarrollamos Hicimos pruebas Y de esas pruebas 8 de 10 No se completaron El 80% 290 se completó Estuvimos trabajando Pero aún no contamos Con un servidor Para pruebas Y Hasta este momento No hemos hecho pruebas De regresión ¿Qué más hacemos aquí En el Do? Dijimos Vamos a documentar Y también Pues vamos a codificar ¿No? Entonces Por favor Esas dos actividades Las tenemos aquí Documentar Y codificar Aparte de documentar Y codificar Aquí ya hicimos pruebas En este caso Probamos directamente El código También En este caso Bueno No se hicieron pruebas Como tal En un servidor Sino que se hicieron En el local Porque no se cuenta con él Y Estamos definiendo Que aún no hemos hecho Las pruebas de regresión Las pruebas de regresión Las tenemos aquí Como una actividad Que nosotros Tenemos que hacer ¿Sale? Después de que nosotros Ya hemos Realizado nuestro código Y después de que nosotros Ya hemos Documentado el mismo En este caso Pues Ya hemos También hemos Documentado la parte De las pruebas Ahora tenemos que hacer El check ¿No? En este caso El check lo que va a hacer Es Pues decirnos Cómo salió Nuestra comprobación O nuestra ejecución ¿Vale? En este caso Imaginemos que hicimos Paralelamente Esta ejecución O esta verificación Y Nosotros nos damos cuenta De que pues No hemos terminado Todas las pruebas Del software Entonces ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues dijimos que Si teníamos algo Que mejorar Si en el check Nos damos cuenta De que tenemos Que mejorar algo Es aquí En donde nosotros Tenemos que Rehacer esa parte Entonces Si ya nos dimos cuenta Por ejemplo Que en la parte De pruebas O las pruebas Del software Vamos un poco Atrasados Pues aquí lo que vamos a hacer Es hacer un compromiso ¿No? Decir ¿Sabes qué? Nos hemos atrasado un poco Pero nos comprometemos Que Vamos a finalizar Estas dos pruebas Gestuantes En dos días más Que La El Nos comprometemos A entregar Bueno en este caso El cliente Compromete a entregar El servidor En cuatro días Y Después de esos cuatro días Nosotros realizamos Nuestras pruebas De revisión En un día más Ya las realizamos En el servidor De pruebas Entonces Con estos compromisos Pues nosotros Ya podemos Nuevamente Realizar Nuestras metas Y nuestros objetivos Y corregir Lo que llevamos ¿No? Entonces Importante Chicos Aquí La parte de Cuando estamos Creando Cuando estamos Ya trabajando Con el código Y cuando estamos Haciendo nuestra verificación Finalmente Lo que hacemos Es que vamos a hacer Un ajuste De las metas ¿Sale? Porque imaginemos Que pues obviamente No hemos cumplido Del todo Con lo que Nosotros teníamos previsto Entonces aquí Vamos a hacer Un pequeño ajuste De metas Y lo único Que vamos a hacer Es que vamos a ir Cambiando Aquellos Objetivos Que teníamos Para determinado Tiempo Los vamos a ir Ajustando ¿Sale? Entonces Básicamente Abro y finalmente Actualizar nuestro Cronograma de actividades Básicamente Lo que vamos Haciendo aquí Es Planeamos Desarrollamos Verificamos Y en la verificación Si nos damos cuenta Que hay algo que estamos Haciendo de manera Incorrecta Lo corregimos O lo volvemos A planear Y lo metemos En nuestras metas Y objetivos Y actualizamos Nuestro cronograma En ese punto Obviamente Nosotros ya vamos Trabajando De acuerdo A Lo real ¿No? Una cosa es lo que Estimemos Otra cosa es lo real Entonces aquí Ya vamos trabajando Sobre lo real Aunque si hay situaciones En la sociedad Que de repente Nos atrasamos Uno O Bueno Determinado Tiempo No tendría que ser Mucho tiempo El De diferencia ¿No? Entre el retraso Y el avance Ok Ya se está acabando El tiempo Si quieren ahorita Los veo Voy a revisar La sesión ¿Sale? Sí, profe Ok, profe Ok, profe Ok, profe Recording Para que Pues para ese Exceso de tiempo Que en ocasiones Se me empaja Pero bueno Ese es otro tema Al final de cuentas Este Esta Esta última Verificación Me permite a mí Ir reajustando Algunos objetivos Conforme vamos pasando En diferentes A diferentes etapas Y Pues ir Gestionando A mi recurso Y ir gestionando Los tiempos Para poder al final Entregar En El Tiempo Que nosotros Hemos Pues ya Presupuestado Aquí en nuestro Cronograma Cuando digo Actualizar Cronograma Chicos Acuérdense Es actualizar Con base En los tiempos Que tengamos Actualmente Si nos pasamos Dos días Pues eso Los vamos a ir A ajustando En nuestro Cronograma Pero no Pero no significa Que vamos A ajustar O que estos Tiempos Los vamos A Digamos Que el tiempo De entrega Va a cambiar ¿No? Que digamos Si al principio Dijimos Pues entregamos El 30 de junio El proyecto Pero bueno Como fui Actualizando Mis ventas Pues ahora Lo entregamos El Septiembre ¿No? El 15 de septiembre No se refiere Necesariamente A eso Cuando digo Aquí Actualizar Cronograma Es más bien Que nosotros Vayamos Manejando O jugando Con nuestros Tiempos Dentro De todo El lapso De tiempo Que tenemos Presupuestado ¿Sale? Entonces Ahí Importante Que tengamos Claro eso No significa Que vamos A cambiar O vamos A agregarle Más tiempo A nuestro Cronograma Simplemente Vamos a ir Ajustando Nuestro Cronograma En caso De ser Necesario De acuerdo O conforme A lo que Vayamos Realizando Pero siempre Para lograr Alcanzar La entrega En el tiempo Estimado ¿Sale? Bien chicos ¿Alguien tiene alguna Pregunta sobre Cómo trabaja Esta metodología El PDSA O qué se hace En cada una De esas etapas? No No Ok Bien Bueno Lo que vamos a hacer Les voy a dejar Ahí una actividad Yo creo que En la semana Les voy a dejar Una actividad Para que podamos Ir reforzando Esto Realmente Eso lo vamos a reforzar O se reforza Un poquito más Porque ya estamos Pues trabajando Como tal En un proyecto Entonces Igual Y si al final Los da chancecito Ahí les dejo Un proyectivo Pequeñito Para que hagan Y para que apliquen Una metodología Va ¿Llevan alguna Bateria de programación En este patio? Sí Profe Móviles ¿Quiénes da Móviles? Profesor Vivanco Y ya les dejo Proyecto final ¿No? Sí Mira Interesante No es que no Ahorita no podemos Compritar Nos faltan Los plazos Bueno Ahorita vamos Al final Igual Y les cuido Lo que me entiendo Comenten Bien Chicos Bueno Por la parte De interrelaciones Del proyecto Esto es lo que Vamos a estar viendo ¿Sale? Básicamente Dijimos En interrelaciones Del proyecto Es que nosotros Podamos entender Cada una de las etapas Cómo funcionan Cómo trabajan Y sobre todo Que podamos ver O entender Cuáles son las metodologías Que existen De las clásicas Que son estas Primeras que vimos Hasta las más nuevas Que son las ágiles ¿No? Ahí hay otra metodología Que se llama Programación extrema Está raro el nombre Pero no significa Que vas a estar Extremadamente trabajando ¿No? Sino que Básicamente se refiere A que Tú estás Trabajando Sobre determinados tiempos ¿No? Es muy similar A decir Nada más Que no tiene un sitio Entonces te dejan Ciertas tareas Para ciertas horas Y las vas trabajando Y las vas entregando En las horas Que ya tienes Pues ahí Puestas ¿No? Para ti Entonces También se utiliza mucho La programación extrema Pero de las más Estas dos Scrum y Cama Y esta La del PDCA Ok chicos Bueno El siguiente tema Que vamos a ver Esto ya lo vamos a abordar En la siguiente clase Es el de Ya vamos a empezar Con la parte de Administración de recursos Y aquí vamos a estar viendo Pues que son perfiles De puestos Como crear un perfil De puestos Para que no Hice un perfil De puestos Como Contratar perfiles De puestos Porque muchas veces También pasa Que el área de TI Bueno no Muchas veces Siempre pasa Que el área de TI Tendrá que contratar Alguien Entonces RH te pide Un perfil de puesto Te manda ciertos candidatos Y pues ya Tú como Como encargado Del proyecto Pues tienes que Hacer la contratación ¿Cómo podemos elegir? O ¿Cómo podemos Traer al mejor Perfil de puesto Para nuestro proyecto? Bueno Lo vamos a estar viendo Aquí en la parte De Gestión De recursos humanos Que digamos Es creo que el tema Número 2 Que vamos a estar viendo ¿Sabe? Pero eso lo vamos a ver En la siguiente clase El día de Ah pues mañana Mañana vamos a ver eso Bien chicos ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Sobre lo que hemos visto Sobita? No profe ¿No? Ok Bueno chicos Pues bueno Vamos a dejarlo hasta aquí Y Los veo el día de mañana Sale Igual para que Avancemos con el siguiente tema Y Ahí mañana Voy a cortarle un poquito Antes para Mostrarles algo de Tutoría Para ver un tema De tutoría mañana Sale Ok profe Gracias Ok chicos Bueno Pues que tengan bonito día Cuídense mucho No salga mucho Está lloviendo muy feo Por acá Bueno por la ciudad Entonces Por el home office Si puede Hasta luego Hasta luego profe Gracias Buen día Cuídense chicos Recording No salga mucho No salga mucho